4 letras comandando allá en San Luis Potosí Hace 200 muchachos los que andan por ahí Equipados y entrenados listos para atacar Hay tostones, metralletas, cargan un arsenal Es la obra operativa del ICA Controlando varias zonas, todo en orden está Ya son varios los estados que se ven patrullar Veracruz y Guanajuato, Zacatecas también En Hidalgo y en Querétaro los miran al 100 Andan limpiando terrenos del cartel Todos al mando del águila del EM 24-7 pa' lo que se ordenen Cero fallas, siempre en pilas con el jefe Hay lealtad y sobre todo hay billete Va de nuevo pa' que sepan quién es quién Iniciales de peligro son la O.B. Y así suenan los corridos exóticos de su compa Chicho Castro Y el remán que sea bonito en mi compa Javier Rosas Y al 220 como dijo el hombre compa Chicho ¡Fuya! Trocas duras al nivel del 7 son las que traen En la selva los caimanes listos pa' devorar Los panteras el desierto lo protegen de más Grupo Delta en occidente y centro de la ciudad Como guachos y marinos los verán Son nueva generación, anda con todo lo B Etiqueta en los chalecos, portanse JNG Embolsados aparecen ahí en la capital Todo aquel aprovechado que no sabe chambear Se respeta a quien respete así no más Todos al mando del águila del EM 24-7 pa' lo que se ordene Cero fallas, siempre en pilas con el jefe Hay lealtad y sobre todo hay billete Va de nuevo pa' que sepan quién es quién Iniciales de peligro son la OV authors, movies, inspector y libras con la OV On up, voluntad de peligro son la OV En amigos, Templados am Al Roojas pero lo cortamos En las plazas, siempre en la OV Me estás en la OV En las playas, siempre en la OV No walko, me estás en la OV Sandal de peligro son la Me estás en la OV